¿Pero habla? ¿Dónde? ¿En Broadway? Creo que esta es la séptima Y me impresionó esta pantalla Tiene una súper amistad Está abajo de la cámara Parece que la implementó Y aparte tiene muy buena definición ¿Qué 4K del Edwin y qué nada? ¡Saludos Edwin! ¿Cuál es el 4K? El que yo tengo es 4K ¿verdad? Me las doy en las fotos papá Mira, mira ya los... A ver si puede hacerme a 360 de la noche ¿Vale? 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 28 de diciembre de mañana, ya casi listos para recibir un año nuevo, el video.